No quise hablar de más, pero tuve que hacerlo Lo que tú y yo tenemos, no quiero perderlo Y por más que disimulo, sé que puedes verlo Desde que llegaste, mi vida cambiaste Te convertiste en mi necesidad No puede ser solo una casualidad Tantos errores y tanta falsedad Solo tú me brindas seguridad Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví y aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí, de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti Y no te voy a negar, sin ti todo me da igual Quizás piensas que yo estoy loco, pero no puedo disimular Tienes algo que está matándome y ya no me puedo controlar Tú tranquila, que en mí puedes confiar Y ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo No puedo borrarlo Y ya no voy a callarlo Dime que sí, sabes que estoy pa' ti Pensándote, ya no me acuerdo Tranquilo Buscándote, quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tú nunca he visto Siento que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime qué tú sientes por mí Ey, no digas que no Quiero hacértelo No digas que no Hoy quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví Y aunque llevamos muy poco Ya te quiero por mí De tu parte lo noto También piensas así Dime que sí Sabes que estoy pa' ti Ey, ey, ey Este sol leal El primero de la clase Dímelo Santi Taylor El productor más capaz Ja, 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 ja